Ya en los minutos finales de este segmento, antes de escuchar la salutación y mensaje de Jesús Cordido, vocero estudiantil y líder del Frente Revolucionario de Estudiantes Universitarios, quiero compartir con la comunidad de la UPT Yaracuy una información que nos llegó el día de ayer. Y es que el Consejo Directivo de nuestra universidad logró superar todas las exigencias planteadas por el ministerio y este aprobó el uso del saldo inicial de caja, con lo cual muchos planes y proyectos que están en la perspectiva de la universidad podrán hacerse realidad. Esto es una excelente noticia, esto no se había logrado desde hace más de 5 años y ratifica que nuestras autoridades van por el camino del éxito para todos quienes integramos la comunidad de la Primera Casa de Estudios Universitarios del Estado Yaracuy. Felicitaciones tanto para la autoridad y congratulaciones para todos los que somos la familia UPT Yaracuy. Crónica Universitaria Bueno, sí, un saludo revolucionario a esta crónica universitaria que nace para informar al pueblo y acá de parte de lo que es el Centro de Estudiantes FREU de la Universidad.